¿Qué es la falta de respeto de Jefferson? ¿Qué es la falta de respeto de Jefferson? Es normal, cada persona desde arriba puede interpretar las cosas como le parezca. Pero es bueno aclararlo, no hay ningún problema. Cuero venía jugando titular, llega de suplente hoy porque viajó para Cali el lunes por la noche, nació su hijo, llegó hasta hoy al medio y al almuerzo a la concentración. Entonces me parecía que debería estar ahí, no ha descansado, no está digamos 100% metido en el cuento. Entonces por eso está de suplente hoy. Pero con Cuero no hay ningún problema, ni lo ha habido. Con nadie dentro del equipo ha existido ningún problema.